Bueno gente, desde el día de hoy andamos apoyando un desfile de liberación de géneros de las personas. No importa que seas, cual sea tu género. Aquí vamos con todo. Ven, ven usando a las personas. Venimos apoyando, quiero el apoyo. Ven, 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 ven. Permiso, aguas. Entonces, vendimos el apoyo, hoy es un domingo, oh perdón, un sábado. Aquí vamos a pasar el primer cuadro de la ciudad. Hubo bastante gente. ¿A dónde por arriba? Para arriba. Para arriba. Entonces, ahí vamos. ¡Súbale, súbale! ¡Rápido, rápido! ¡Súbale, sale! ¡Ay, perdón! Vamos a seguirle volteando a la gente. Vean. Aquí nos ha salido mejor. Donde estaba, todo lleno. Lleno. ¿Cómo te fijas? La verdad es que me toca. Muy bonito, la verdad. Porque todo el mundo era feliz. Sí. Entonces, como les digo. En gustos se rompen géneros. Y los géneros, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser felices como eres. Ya libérate. Antes sí era, uff, una vergüenza tan para la familia. Cada día se está viendo más normal. Mi colega. ¿Está encuajado, papá? No. ¿Qué ojo? Es domingo. Amigo. Bueno. Vamos a ir aquí. A seguirle mostrando. Hice este desfile, para que no digan el guapo. Hice una marcha. Apoyó una gente si no hizo video. Hice video, pues, monté la música. Tocando Machín. Que no podía grabar. Pero vamos a ver que. Si ya se desolgó el centro. Y venía para el centro de Culeján, gente. Es la calle principal. De Culeján, Sinaloa. Parece que ya está más desolado. Ya está más desolado. Pero hay que entrar en pleno centro. Voy a tratar de pararme en los pies lateral. Para que lo vean. En un domingo. No, este ya está solo. Esto estaba lleno. El desfile era. En sentido contrario. De llegar para acá. Bueno. Todo esto estaba lleno. Pachín. Entonces. Lo paseo domingo. Todavía sigue gente. Se está viendo de todo. Aquí la primera dirección que te da. de Culeján, Sinaloa. De Culeján, Sinaloa. A los que no conocen. La federal de Culeján. Ahí está. Estamos mostrando un domingo. Y ahí está la letra famosa de Culeján, Sinaloa. Todavía. Hay poquita gente. Ahí están las letras famosas de Culeján. Culeján, Sinaloa. Es la calle Álvaro Obregó. Ahí vamos a pasar el Palacio Municipal de Culeján. Pues como le estaba diciendo. Primera vez que me toca apoyar este evento. Lo hice con mucho gusto. Nada de darme pena. Que diga la gente lo que quiera. No pasa nada. Aquí se le da el apoyo a todo tipo de gente. Vamos a seguirle mostrando. Todo lo que es Obregón. A ver si alcanzamos ya hasta la lonita. Pero es el video de Obregón. Y el desfile de... Gusto se rompe el género. Usted puede decir. Aquí está la gente. Aquí está el Palacio Municipal de Culeján, Sinaloa. Ahí vamos. Ahí por todo el Obregón. Esta es la calle principal de Culeján. Miren. Aquí está el Hotel Ejecutivo. Aquí está el San Marcos. El San Marcos sigue siendo uno de los mejores de Culeján. En el Taquilocentivo. Ya bajó un poco de rodada. Porque ya... ¡Eja! ¡Eja viejón! ¡Tubo! ¡Tubo! ¡Jálese! ¡Jálese! ¡Suéltese! ¡Suéltese! No pasa nada. ¡Suéltate! 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 Se seguimos por el lugar de Armadero. Y Álvaro Obregón, gente. Así convivimos con todo tipo de gente. Aquí ya no pasó. ¡Pasó! ¡Suéltate! ¡Ánimo! ¡Baila! ¡Que baile! ¡Que baile! Vamos a pasar el 8 del Parque Revolución. El parque tiene muchísimos años. Muy famoso aquí en Culeján. El... 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 Hay gente. Gente que participa en el Pile ya se vio por acá. Ahora se llama con este millón. El parquecito. Y seguimos por el Obregón. Hasta la Lomita. No sé si se alcanza a ver. Está muy lejos todavía. Entonces... Aquí venimos por el Álvaro Obregón. Y ya se acabó el desfile, hijo. Ni modo. ¿Qué te parecía el desfile, hijo? ¿Cómo estuvo? Bien, bien. Bien organizado. Bien. Bien organizado. Primero es que te toca un desfile esto. Ah, no está así. Bueno. Nos tocó uno... Pues no igual, pero parecido. A una angostura. ¿Sí fuiste? Sí. ¿Sí fuiste? ¿Cómo no? No recuerdo. La Jaula de la Loca. Un saludo en especial a la Jaula de la Loca. Y al güey. Ahora que fuimos a la... La Feria del Garbanzo. Qué memoria tiene. Jessica. Dile a tus primos... Si no se acuerdan que fuimos al... Al desfile. La Feria del Garbanzo. ¿Eh? Bueno. Seguimos. Seguimos por... La calle principal de Culiacán. Para todo aquello que no conozcan... Que la estamos compartiendo. Decidimos hacer el video... Para... Compartir lo que es... La bella ciudad de Culiacán, Sinaloa. A toda la gente que dice que Culiacán es muy peligroso. Hoy... Mucha violencia. Es como todo. Es como todos. He de venir por la municipal. Y todo está bien tranquilo. Y... Iba a parar porque me tocó alto. Entonces... La violencia hay como todos lados. Y es para quien anda mal. Quien anda bien no pasa nada. El boulevard Zapata. Hay telemeseta. Bueno, antes era meseta, ahora es ley. Temeseta Obregón. Muchos años. Vamos a continuar. Ahorita es que llegamos a... A la Lomita. Te espero. Te veo bien. 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 Aquí llevamos la larga. Te veo bien. Ahí vamos a la Lomita. ¿Qué fue? Tejelo así Es un favor Es un favor Sale La gente lee Ray Que me está dando con la gotita Cuando tú haces un favor Nunca te aceptes Con una gotita Porque es un favor De todo corazón Ahí van los chavos Ya definaron No quise preguntarles Cómo está su show Pero se respetan Ahí van Y ahí está la tremenda lomita Sí A toda la gente Que no sabe O que escucha hablar de la lomita Ahí se está Eso Bueno gente Ahí está Y ahí está la lomita Mientras a ver Que el marido Ya ocupado No viene haciendo nada Pero ahí está Entonces Ya les compartí Lo que es parte de la ciudad De Culiacán Sinaloa Parte del desfile Que no hice más tomas Por la música Que por tal vez por la música No cobraba mucho Y ahí está el tremendo Tecnológico De Culiacán A los que no lo conocen Ahí está Y esta es la calle Cuando dio Batis Así les estamos compartiendo Parte de la ciudad De Culiacán Y Parte de las calles La más bonita Está más bonita De Culiacán Así que Está bien tranquilo No sé cómo dicen Que hay tanta violencia Así que Ahí está Sí Ahí está Gente Pues aquí vamos a Vamos a finalizar el video Un video Un video Tal vez sí chiste Pero quien vivió el desfile Y supo cómo estaba todo bien ahí Lo que se dimitió Estuvo bueno el desfile Nunca acaba de aprender Hoy vi algo No había visto Ya había escuchado lazo No había visto Entonces Es parte del show De que tú seas feliz No importa lo que seas Ser tú Nuevo tú Y siempre tú Y finalizamos este video Gente Espero que les guste Se llama Dentro del género ¿Cómo te diré? Bueno Siento feliz tú Gracias a John que el cuñado Por su patrocinio oficial Sí Y a toda la gente de Tijuana A todos los choferes de Tijuana Les mando un abrazo Social En parte del señor Guapo Rosas Compa Felipe Nachito Ruancés Chino Chiqueta Y compa Colima Compa Diego Ahí estamos a la orden Mi compa Alonso Ánimo viejones Los míos Guapo Rosas Les deseo un feliz día del padre Tal vez van a ver el video Fue el día del padre Pues les mando un abrazo Ánimo Gracias a todos Leicester Chico Chico Gracias.